En ediciones pasadas le presentamos los análisis que realizó el investigador colombiano Ralf Zahí a algunas de las extraordinarias fotografías tomadas por el contactado suizo Billy Mayer. A continuación le presentamos más de esta investigación. Una de las fotografías más controvertidas del llamado OVNI Pastel de Bodas es esta, tomada el 26 de marzo de 1981. En ella podemos observar a una gran nave por encima de una camioneta. De acuerdo con los escépticos, se trataría de un pequeño modelo colocado cerca de la cámara con el fin de aparentar un gran tamaño. Sin embargo, Ralf Zahí pudo comprobar que al modificar la luminosidad de la imagen en Photoshop, una rama del gran árbol que se observa a un costado de la camioneta pasa por enfrente del OVNI, probando así que es un objeto que se encuentra a la distancia. De acuerdo con Billy Mayer, existen tres modelos de esta nave, uno de 3.5 metros, otro de 7 metros y el más grande de más de 10 metros de diámetro. Y no solo eso, de acuerdo con el contactado, estas naves pueden extenderse ligeramente de manera vertical y horizontal. Un detallado análisis de las proporciones de las naves mostradas en las fotografías ha comprobado las afirmaciones del contactado suizo, ya que las naves pueden modificar ligeramente su tamaño con un mecanismo similar a un telescopio. Adicionalmente, Billy fue capaz de fotografiar esta nave durante la noche. De acuerdo con él, el objeto tenía luz propia. Algunos escépticos afirman que se trata de un modelo iluminado con una lámpara incandescente dentro de un estudio fotográfico con fondo negro. Sin embargo, tal y como descubrió RALSA ahí, si aumentamos la luminosidad de la imagen en un programa de edición, podemos comprobar que el objeto está volando sobre un prado e incluso un poste se aprecia en el fondo. Detalles de la imagen que estuvieron ocultos por décadas y que de nueva cuenta nos confirman su autenticidad. Con el objetivo de reemplazar las baterías de los paneles solares de la Estación Espacial Internacional, parten la Expedición 59 conformada por cuatro féminas. En el control aéreo, Jackie Keke, desde tierra en el centro Johnson Space en Houston, Christine Faschol, al mando Mary Lawrence y dos caminantes espaciales, Anne McLean y Christine Cook. Ambas de la Generación Astronáutica 2013 e inspiradas por la doctora Valentina Tereshkova, quien en junio de 1963 se convirtió en la primera mujer en volar al espacio exterior. Así, a bordo de la Vostok 6, dio 48 vueltas a la Tierra durante 71 horas. Sally Wright dejó huella, pues además de crear la Oficina de Exploración de la NASA, fundó una compañía dedicada a la divulgación de programas científicos para niñas. Su legado rindió frutos, pues fue inspiración para Mike Jemminson, la primera afroamericana enlistada en los viajes espaciales. Y en cooperación con Japón, realizó una investigación sobre células óseas durante la STS-37. Pero el equipo pionero en temas espaciales se conformó a principios de los años 60, con tres matemáticas afroamericanas, Katherine Johnson, Dorothy Vogan y Mary Jackson, quienes desde el Laboratorio Astronáutico en Hampton, Virginia, lograron con éxito las primeras puestas en órbita sobre la Tierra. Más allá de la segregación de género y la discriminación racial, ellas marcaron un hito en la historia de la exploración espacial por su talento y esfuerzo. Gracias por ver el video.